Soy un hombre normal, no soy un superhombre, tengo defectos, debilidades, pero conforme empecé a trabajar en esta obra, a causa de buscarlos a ellos, yo soy un mejor hombre, definitivamente un mejor líder, un mejor padre, un mejor esposo. En mi vida personal he buscado un hombre por mucho tiempo, y al estar ahí con mi esposa a las 2 o 3 de la mañana, no podemos parar, seguimos buscando, encontramos nombres, comparamos, buscamos partidas de nacimiento, buscamos fotos, y de repente la computadora se vuelve como una ventana hacia el templo. Estoy en mi casa, pero a través de la computadora es como si tuviera una ventana que mirara hacia acá, en el estaca Guaymura. Nuestros niños están tan contagiados con el espíritu de Elía, con la indexación, con el envío de nombres al templo, que muchos de ellos han enviado nombres al templo antes de cumplir 12 años. Mi hija Saría, de 11 años, ha enviado varios nombres al templo, mi hijo Esuá, de 9 años, ha enviado nombres al templo. Su hermano se encarga de hacer las ordenanzas. Cuando una pareja trabaja en historia familiar juntos, no tienen tiempo para discutir. Tienen armonía entre la pareja. Cuando los hijos se involucran en la historia familiar, la familia es más unida. Todos reciben el gozo y se contagian con este espíritu tan especial. Esta obra es esto, es amor. No es muy difícil, solo tiene que comenzar. Le invito a que busque un hombre y que lo traiga al templo. Le prometo como un siervo de Jesucristo que soy, que su vida va a cambiar. Mi vida cambió. Soy un mejor hombre por causa de ello. Gracias. 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 Gracias.